No hay manida de sacarse el corazonada que no sea solo con suerte. ¿Y? ¿Se graba sorteo? Tienen razón. Bienvenido a su sorteo 22. ¿De qué me estás hablando? Sí hay manera de grabar un sorteo. Mañana vamos a llegar de manera escalonada. Hay cuatro cámaras grabando todos y cada uno de nuestros movimientos. Maurilio va por un café a las seis. Jairo, te vas a llevar una cámara para hacer una toma cerrada de cada uno de los tres sorteos. La parte más difícil la llevas tú, Viviana. Te tienes que memorizar todos los números y después los tienes que repetir en perfecta sincronía conforme vayan saliendo las pelotas. Tienen diez minutos para hacer todo ese show. ¿Quién es ella? No cobramos los premios. Es una orden. Creo que es mejor que no vengas. Podemos demostrar que la culpa no es nuestra. Cuatro. ¿Qué vamos a hacer con él? Tres. ¿Qué está pasando? Dos. ¿Alguien quiere cancelar? Y recuerden que la suerte es de quien la busca con Corazonada. ¡Ey! 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 Gracias.